Porque creo que Alberto Caballero en alguna ocasión ha dicho, pues imagínate, no haces una serie, es un éxito, es un pelotazo, llega la segunda temporada y uno de los actores protagonistas dice que se quiere ir. Pues esto es lo que pasa con Fernando, que se va a... Pero no, en pregunta... Que se va a trabajar a Londres. ¿Por qué será a Draco Llado? Yo lo he pensado a eso también. Yo lo que recuerdo de alguna vez, no recuerdo exactamente cuál es la entrevista, pero es como que empezó a tener como una crisis... Bueno, no, no sé, una crisis. O sea, que se agobió y se quiso ir. No, pero yo tuve la duda, en plan, ¿será la decisión de los guionistas para dar un nuevo cambio a Maury? Que luego a la larga le viene muy bien al personaje de Maury y luego toda esta trama con Bea y todo lo que vendrá después, ¿no? Sí, sí, lo presenta muy bien. Pero al final es una buena decisión. Ah, igual el actor de Armando también se agobió y por eso después. No, ahí se le echaron.